Música Viene a este super escenario el artista que lleva el merengue en sus hombros haciendo música de calidad con unos colores impresionantes indiscutiblemente lleva la capa como un superhéroe San José de las Matas lo recibe es el rey del manhuali es el rey de la música de calle y hoy viene a estas fiestas de verano 2022 el más completo hace bachata, hace balada es compositor, arreglista, músico, productor ingeniero en su oído y es todo un fenómeno San José de las Matas lo recibe un artista único en su clase y en este preciso momento Ari Mendi todo el mundo está esperando esta super estrella llega en vivo a la Józla San José Sajó Sahoma Andamos a Roma Maldir, yo no sé, siempre yo he sido así Por ahí voy a cambiar mi manejo Como me dicen Diga lo que quieras ¡Vámonos! Diga lo que quieras Dijándome harto, siempre disfrutando Esta vida es corta que se está acabando Pero en un momento no lo revuelo con lo que te va a quedar Porque de lo que te harán cuando te fue lanzada te va a llevar a caer Siempre van a ver a caer El mundo es siempre El gente va a negar Que digan lo que quieras de mi Yo creo que yo sé Que digan lo que quieras de mi Y digan lo que quieras de mi Y digan lo que quieras de mi Que digan lo que quieras de mi Yo creo que yo sé Que digan lo que quieras de mi Que digan lo que quieras de mi Y digan lo que quieras de mi La opinión es tuya mi lepo Los Ibaello de Sajoma Vámonos Los Ibaello de Sajoma Pósela 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 Esto no había pa' que quieras de mi Esta noche Esto no había pa' que fueras Pósela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!